Muy buenas chicas, bienvenidos a canal Fiumiki. Hoy va a ser otro vídeo sobre bodas, de mi bodas en concreto, y vais a ver cómo he hecho este libro de firmas. Es un libro de firmas muy sencillito, como podéis ver, pero que por dentro contiene unos papeles súper bonitos. Así que vamos a ver cómo lo he hecho. Para hacer el libro de firmas utilizo estos papeles, que son de One Soup on a Time. Esta en concreto es de la segunda edición que sacaron, que son unos papeles súper bonitos, y lo voy a combinar con la otra edición, la primera que sacaron. Voy a utilizar unos cartoncillos para hacer las tapas, y herramientas básicas como cinta doble cara, cúter, en este caso estoy utilizando una escuadra porque no encuentro la regla, también vamos a utilizar una plegadora. En los cartoncillos voy a marcar las medidas de mis portadas, voy a hacer la de 28,5 centímetros por 22 centímetros. Cuando haya escogido el papel de mi portada voy a marcarle las medidas, que sean un poquito más grandes que mi cartón de la portada. Lo podéis hacer a 2 centímetros y así después podremos doblarlo y nos quedará genial. Voy a pegar mi cartón al papel con cinta doble cara. Un truco para que no nos salgan burbujas en los papeles sería poner la cinta doble cara todas en la misma dirección, es decir, no hagamos un cuadrado marcando el contorno de nuestra portada, sino que pondríamos una tira arriba, otra abajo, otra abajo y otra abajo hasta completar toda nuestra portada. Así evitaremos que nos salgan burbujitas, ya que al pegar el papel nos pueden salir por los extremos. Una vez pegado le vamos a dar la vuelta y vamos a marcar con una plegadora todas estas líneas para poder ayudarnos a doblar el papel. Aquí no salen el vídeo, pero yo he recortado las esquinitas en forma diagonal para después al doblarlo que me queden bien conjuntados los extremos. Vamos a pegar estas pestañitas que sobresalen con cinta doble cara y después con la plegadora vamos a ayudarnos a que se pegue todo bien. Para la parte del lomo he decidido ponerle un papel decorado diferente, así que le voy a poner cinta doble cara y voy a pegar otro por encima y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho alrededor. Al principio tenía pensado otro tipo diferente de encuadernación para mi libro de firmas, pero mediante el libro haciendo y sobre todo al final vi que no era la solución más inteligente, porque quería hacerle un cosido japonés, pero con lo que pesaban las portadas y después la gente tenía que ir abriéndolo y demás, era muy incómodo el escribir. Así que al final opté a hacerlo, bueno ya lo veréis al final, pero opté a hacerlo con la blintantón. Una vez hecha la parte exterior de mi portada voy a dedicarme a ponerle un papel a la parte interior. Para poner la parte interior medirlo como queráis, podéis hacerlo a ram, todo super pegado justo en la línea, o dejar un pequeño margen. Yo he decidido dejarle un pequeño margen, no sé si he dejado unos 0,3 centímetros para dejar este margen. Ya tengo hechos las partes de la portada y la contraportada, ahora voy a dedicarme a hacer el interior. Para el interior voy a escoger diferentes papeles, voy a escoger dos, porque como mi tamaño de álbum es bastante grandecito, con uno no tengo suficiente. Así que voy a coger dos, del mismo tipo, porque será una parte y otra. Ya he escogido los papeles y como son unos papeles de... no son de doble cara, sino que por la parte de atrás son en blanco, me he dedicado a recortar todas mis hojas a 28 por 22, un 0,5 centímetros un poquito más pequeño que la portada y la contraportada, y lo he pegado entre sí. Para que así, si damos la vuelta, esté esa parte también decorada. Para la parte de las firmas voy a utilizar este papel de pergamino que compré en Rayma, y que también utilicé para las invitaciones de mi bordo. Voy a marcar donde quiero que sea, no voy a pegarlo todo a ram, sino que voy a dejar un pequeño margen alrededor, y después cortaré con el cúter. Para darle el efecto ese desgastado que ya tiene el pergamino de por sí, voy a aplicárselo también con esta herramienta, es un disfresador, a los bordes que me faltan por disfresar. Voy a disfresar los bordes de mi papel de pergamino con tinta distrés. Esta tinta es una tinta que utilicé también para las invitaciones de la boda, así que va a pegar un poquito así con las invitaciones y el álbum van a estar bastante compaginados. Después de esto, los títulos que quiero ponerle, porque en sí cada hoja pertenece a una familia, voy a marcarlo con esto. Es un stencil que lo compré hace mucho tiempo en una feria, especialmente pensado para mi boda, que es como una especie de becedario. Primero voy a hacer unas pruebas para ver cómo me quedan, y así ver qué tinta utilizar. En mi caso voy a utilizar dos tintas, una roja y otra de color negra, de tinta distrés, y así hago unas pruebitas a ver qué tal me quedan. Una vez hechas las pruebas, me ha gustado este tipo de stencil, así que lo voy a aplicar a mi página del libro de firmas. Para eso voy a trazar una pequeña línea súper, súper flojita en mi papel, para después al marcar con el stencil no irme, sino que seguir la línea, y también por los lados, para no pasarme de este sitio. Después voy a recortar una pequeña plantilla para después aplicar bien las letras y no marcar las otras letras. Así que bueno, he recortado un cuadradito, lo he recortado en las tijeras, y esto me servirá para poder estampar mis letras. Después de esto, ya empiezo a estampar con las distrés. Voy a utilizar el rojo para las letras mayúsculas y voy a utilizar el negro para las letras minúsculas. Una vez he estampado todo, me quedaría así el primer título. Pues voy a hacer también otras pruebas para darle un toquecillo a las esquinas de mi página, y voy a probar diferentes tipos de emboss. Uno, el dorado, y otro, un efecto así como cobre. ¡Gracias! Una vez he hecho la prueba, al final me lo he encantado por el dorado, así que voy a aplicarle a esas esquinitas solo, a las dos de la parte derecha, de color dorado. Una vez hecha mi página, porque mi página quedará así, voy a ponerle cinta doble cara. Aquí tengo el error de poner la cinta de doble cara como si fuera un cuadrado, tenía que haber dicho como os comentaba antes, así evitaría mejor las burbujitas que me van a salir. Una vez pegado, me quedaría así. Una vez cada paginita ya tenga su título, me quedaría así. Después voy a encodernar mi libro de firmas con la Blaine Tantol. Para la Blaine Tantol, primero voy a recortar como si una plantillita, para después guiarme. Para eso pongo una hoja por encima de mi álbum y marco las medidas que tenga mi álbum. Marco el centro para saber la distancia, porque quiero ponerle las anillas en el centro, o sea, en el centro de la primera parte y en el centro de la segunda parte. Así que marco el centro para tener esa diferencia de espacios para poder guiarme mejor. Hago los agujeritos por un lado y por el otro. Y después, esta plantilla la fijo a las hojas que voy a hacerle los agujeros. Lo voy a fijar con unas pinzas para que me sea más fácil y así que no se mueva. Después, el truco de esto, si queréis ya os haré un vídeo mejor explicando con más detalle cómo lo hago yo, es cuadrar las marquitas de arriba que hemos recortado en la plantilla con el dibujito de abajo de la máquina. Y con esto ayudaremos a que nos salgan los agujeros en el mismo sitio siempre. Una vez hechos los agujeros vamos a ponerle la anilla. Para ponerle la anilla voy a recortar, las anillas vienen en tubos muy largos, por lo que yo voy a recortarlo a seis anillas. Voy a recortar unas cuantas para la primera parte y otras cuantas para la segunda. Después de esto, voy ya metiendo todas mis hojas en las anillas. Y para finalizar con la blintantol, voy a fijar las anillas, apretándolo para que me queden bien fijas. Una vez encodernado, mi libro de firmas quedaría así. Y la portada, que la portada en sí no la he podido grabar porque estuve como tres semanas ahí luchando con la portada y no llegaba así a una inspiración, a dejar una portada bonita, por lo que os dejo las fotitos. He utilizado un troquel de la Big Shot, es ese troquel que veis en negro. Después, utilicé la misma técnica de poner el titulillo como he puesto en las páginas interiores. Le puse unos detalles de unas flores, que son unas flores de papel que ya son así de te hechas. Y con el Wink of Estela, un tincel que suelta como purpurina, le fui pintando por encima de las florecitas para que dejara ese toque de brillo. Después, en la parte superior del cedro que le puse una mariposa de Marta Steward y también le hice lo mismo con el Wink of Estela. Como último detalle, le puse unas escuadras decoradas de metálicas en cada parte, bueno, en la parte superior y en las partes inferiores de la página central. Y con esto completé mi libro de firmas. Pues bueno chicas, que habéis visto cómo he hecho este libro de firmas. La idea de este libro de firmas es un poco así como recordatorio de la boda donde pueden firmar y también aparte, en la parte donde no está decorado con papel de pergamino como habéis podido ver en el vídeo, en esa parte irán fotos hechas sobre la boda y así es un poco así tipo recordatorio y también poniendo caras a la gente mientras vas leyendo las dedicaturas que te ponen. Pues bueno chicas, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle me gusta, si me quieres dejar cualquier comentario sois libres de dejarme cualquier comentario y si ya no te has suscrito ya, si no te quieres perder vídeo tutoriales como este te recomiendo que te suscribas. Quiero recordar que tengo un apartado de postal habilitado lo podéis encontrar en la cajita de más información. Esto lo hice porque muchas personas me preguntaban de cómo podían enviarme cosas así que habilite ese apartado de postal y así quien quiera me puede enviar lo que quiera. Pues bueno chicas, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!